En esta lección diseñaremos tres personajes a partir del retrato que hicimos en la anterior. Crea una nueva capa encima de la del boceto. ¡Trabajaremos en ella! Haz dos copias de la capa del boceto para que tengas tres retratos en total. Combina las tres capas y baja la opacidad. Empecemos los diseños sobre estas tres copias. Como son personajes de fantasía, podemos darles peinados elaborados y accesorios. El primero va a tener un pelo largo y ondulado. Al segundo le voy a dar una gran trenza dividida en dos partes, con una cresta encima. El tercero tendrá un estilo de pirata. ¡Gracias! Al primero voy a darle un par de cuernos. Quiero que sea un príncipe demonio. Le voy a dar ojos negros para que parezca más demoníaco. Incluso un piercing y orejas puntiagudas. El segundo personaje es un tritón, así que necesita rasgos de pez y detalles como escamas. Para el reptiliano voy a añadir cicatrices y colmillos, pero como tiene pinta de hippie, voy a darle perforaciones en las orejas. Baja la opacidad de la capa y crea una nueva para seguir con el delineado. En ella dibuja los detalles y añade elementos nuevos. Cuantos más tenga, más interesante será el personaje. No te olvides de dar volumen a cada detalle. ¡Gracias! 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 No me convence el pelo, así que voy a redibujarlo También se puede añadir vello facial Ya tenemos los tres diseños básicos En el siguiente vídeo daremos definición a los personajes